Dios mío, ¿por qué tengo que sufrir tan? Porque te quiero, te llamo mi amor Quiero de ti una explicación ¿Por qué me niega tu amor? Si yo no veo la razón ¿Por qué me niega tu amor? Si yo no veo la razón ¿Por qué me niega tu amor? Si yo no veo la razón Solo en mi cuarto me pongo a pensar Porque mi nena de mí se olvidó No sé lo que le pasó ¿Será que se enamoró? No sé lo que le pasó ¿Será que se enamoró? No sé lo que le pasó ¿Será que se enamoró? Esa caricia es que me supo dar Nunca en la vida la voy a olvidar No sé por qué se marchó No sé por qué se marchó No sé por qué se marchó Criendo por ti Criendo por ti Aunque tú estés bien lejos de aquí Siempre mi amor yo espero por ti Nunca te olvides de mí Yo no me olvido de ti Nunca te olvides de mí Yo no me olvido de ti Nunca te olvides de mí Yo no me olvido de ti Esas caricias que me supo dar Nunca en la vida la voy a olvidar No sé por qué se marchó Tan bueno que le fui yo No sé por qué se marchó Tan bueno que le fui yo No sé por qué se marchó Tan bueno que le fui yo De corazón te deseo mujer Que donde esté te vaya muy bien Que te olvidaras de mí Eso nunca lo creí Eso nunca lo creí Que te olvidaras de mí Eso nunca lo creí Que te olvidaras de mí Eso nunca lo creí Que te olvidaras de mí Eso nunca lo creí Te amo lo creí Te amo lo creí Que te olvidaras de mí